Era del año la estación Florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todo los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro pase estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas da al mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de Arión dulce instrumento. Los primeros versos de la soledad sitúan la acción en la primavera, la estación Florida, y más concretamente durante la época del año dominada por el signo de Tauro, de ahí la alusión a Júpiter que raptó a la ninfa Europa metamorfoseándose en toro. Un joven náufrago, tan hermoso que podría ser más digno copero de Júpiter que el propio Ganímedes o Ganímedes, que de las dos maneras se podía decir, se queja dulcemente al mar. Sus gemidos aplacaron la furia del viento y de las olas, como si fueran una segunda cítora de Arión, el navegante de Lesbos a cuya música acudieron los delfines que le salvaron la vida. Después nos explica el poeta que una pequeña tabla de pino, árbol siempre opuesto en la montaña al ímpetu del viento, sirvió de delfín al joven imprudente y atrevido que confió su camino al mar y su vida a una embarcación. El náufrago, sorbido primero y vomitado después por el océano, llegó a la orilla cubierto de algas y espuma y halló hospitalidad cerca de una roca coronada por el nido de un águila. Después de besar la arena, depositó junto a la roca, como exvoto y en señal de agradecimiento, la tabla que lo había llevado hasta la playa. El joven se desnuda, exprime sus ropas, devolviendo a la arena toda el agua de que se habían empapado y las extiende al sol. Con gran habilidad y volviendo a la relación conceptual del astro rey del sol con un toro, dice el poeta luego que si el sol lame la ropa con la lengua de sus templados rayos, la embiste con parsimonia y chupa dulcemente hasta la más pequeña gota del hilo más diminuto. Desnudo el joven, cuando ya el vestido océano ha bebido, restituirle hace a las arenas y al sol lo extiende luego, que lamiéndolo apenas su dulce lengua de templado fuego, lento lo embiste y con suave estilo la menor onda chupa al menor hilo. Apenas advierte el peregrino que empieza a anochecer, el horizonte está ya sin luz y el mar se confunde con las montañas, cuando se viste de nuevo como si se entregase a lo que logró resistir del mar fiero y pisando la luz crepuscular entre las espinas del terreno escala con más confusión que cansancio unos riscos que incluso a una ave veloz e intrépida le costaría alcanzar. Una vez en la cumbre se dirige hacia una luz que se distingue con dificultad y que posiblemente sea el farol de una cabaña. El náufrago desea que esa luz signifique el fin de sus penalidades, pero temiendo que se interpongan en su camino los árboles ocultándole la luz o el viento apagándola, el peregrino corre por el terreno escarpado con igual velocidad que por el llano mirando fijamente, a pesar incluso de la niebla, la luz de la cabaña, único caroblunclo o norte de su camino. Veamos este pasaje, versos 62 a 83 de la soledad primera. Rayos, les dice, ya que no de leda trémulos hijos, sed de mi fortuna término luminoso. Y recelando de envidiosa bárbara arboleda interposición, cuando de vientos no conjuración alguna, cual haciendo el villano la fragosa montaña fácil llano, atento sigue aquella, a una pesar de las tinieblas bella, a una pesar de las estrellas clara, piedra indigna tiara, si tradición apócrifa no miente, de animal tenebroso cuya frente carro es brillante de nocturno día. Tal diligente el paso, el joven apresura, midiendo la espesura con igual pie que el raso, fijo a despecho de la niebla fría, en el carbunclo norte de su aguja, o el austro brame o la arboleda cruja. La larga comparación que complica el pasaje que acabamos de leer, cual el villano tal el joven, recoge la noticia, creencia antigua, leyenda o tradición apócrifa de que cierto animal, el lobo o el tigre, según las mejores propuestas antiguas y modernas, luce en su frente, a modo de indigno tocado o diadema, un carbúnculo que con su brillo guía al villano, al aldeano e ilumina la noche. Unos ladridos orientan al caminante, aunque pretendían ahuyentarlo. La luz, que a lo lejos parecía pequeña, es, vista de cerca, una hoguera tan grande que la enorme encina que en ella se consume parece una mariposa deshecha en cenizas. El can ya vigilante convoca despidiendo al caminante, y la que desviada luz poca pareció, tanta es vecina que yace en ella la robusta encina, mariposa en cenizas desatada. Esta asombrosa capacidad de invención poética, con metáforas tan innovadoras como la de la encina que al arder en la hoguera parece una mariposa que se deshace en cenizas, se prolonga por otros dos millares de versos, que obviamente no podemos recorrer aquí. Pero pondremos un último ejemplo de las curiosas invenciones gongorinas. En el episodio de cetrería con que se interrumpe la soledad segunda, una cuerva es perseguida por un sacre y un jerifalte. Son los versos 923 a 930. Breve esfera de viento, negra circunvestida piel, al duro alterno impulso de valientes palas, la abecilla aparece en el de muros líquidos que ofrece corredor el diáfano elemento al gémino rigor, en cuyas alas su vista libra toda el extranjero. La pobre cuerva parece una pelota, de manera que las alas de sus perseguidores no son ya sino palas y las paredes fluidísimas del aire son los corredores de la cancha de juego. Para Góngora, pues, la poesía es un arte elemental que radica en la voluntad de designación máxima que parte de la conciencia, no ya de la materialidad de lo descrito, sea la luz o sea la cecina, sino de la materialidad del lenguaje, de un lenguaje que en manos de los poetas verdaderos no es de mera figuración y que se caracteriza por su falta de arbitrariedad como signo dentro del sistema poético. En tiempos de militancia vanguardista y de homenajes a Góngora, Jorge Luis Borges se confesaba dispuesto irónicamente a pensar en don Luis de Góngora cada cien años, instándonos a dedicarle noventa y nueve años olvidadizos y uno de liviana atención. Poco afecto entonces a las luminosas y necesarias páginas de Damas o Alonso sobre la claridad y la belleza de unas soledades demasiado llenas de cosas para su gusto, el poeta argentino pensaba que el crítico español había caído en un ingenuo paralogismo. Cito a Borges, Alonso niega la sensible vaciedad poética de las soledades en razón de su cargamento visual o mención de plumas, pelos, cintas, gallinas, gavilanes, vidrios y corchos. En las soledades tuvieron lugar la cuchara, la cecina, el congrio, el gallo, la miel, la perdiz o el queso. Pero Borges imagina en su libro Los conjurados a don Luis de Góngora haciendo balance de su vida, un balance a la vez desengañado y esperanzado. Quiero volver a las comunes cosas, el agua, el pan, un cántaro, unas rosas. Yo prefiero imaginar a Góngora enunciando este deseo antes y no después de completar su obra. Gracias. 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 Gracias.